Hoy como un analista estoy, tacho de mi lista un toy No voy por el camino que vos te echó parcela hasta hoy Si yo gane todo lo que soy, no sé que mi novia me suba hasta el top Stop, ya terminó bro Nah mentira Doxiado, tu IP, 1-9-5-0-3-2-3-6 ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tomado, ¿por quién? Por el que salió de Santa Fe Y rompió tu internet